¡Hola familia bonita! Supongo que ya lo sabéis, pero si no es así, Deli Plus ha sacado nueva colección de maquillaje, Flower. Y os voy a enseñar qué cositas han llegado como novedad. La primera novedad son dos rastrillos de cejas, son los rotuladores con tinta semipermanente y puntas en forma de rastrillo, que rellena, acentúa y peina las cejas, aportándoles un delicado toque de color, su acabado ligero y natural. Y dura aproximadamente 20 horas. Y tenemos dos tonos, uno más clarito como estáis viendo y otro más oscuro. La siguiente novedad es un iluminador duo, iluminador doble en acabado mate o brillo, que resalta las facciones y aporta luz al rostro. Una textura confortable que se desliza con suavidad. La siguiente novedad es una nueva máscara de pestañas, de que aporta volumen con efecto impactante que potencia la intensidad de la mirada y densifica la pestaña. También ha sacado un fluido facial iluminador de tacto gel crema, con una textura ligera y acabado translúcido y luminoso. Luego ha sacado dos coloretes. Son coloretes cremosos, líquidos, contacto gel crema, que se aplican con una esponja para una textura ligera. Y además dice que aporta un acabado terciopelado. Aquí veis los tonos, uno coral y otro rosita. Finalmente una paleta de sombras, que son paletas de polvo en forma de abanico con espejos y 12 colores combinados entre sí. Me parece una colección muy bonita, muy apropiada ahora para la primavera, con unos colores sobre todo de la paleta así como muy veraniegos, muy pasteles, muy bonitos. Contadme en comentarios, ¿váis a pescar con alguna cosita? Os leo. Os leo. Os leo. Os leo. Os leo. Os leo.